Ahora, ahora, ya me puedo estirar ¿Usted va a romper? Calla ¿Usted? ¿Qué cambio puede ser? ¿Ese que me está grabando el otro? Me va a tomar que es nerviosa Ah, yo sé Que es todo hace en las rodillas que me he dado aquí Hay un letrista vieja Segundo intento ¿No es lo mismo que yo? Tampoco hay... Segundo intento ¡Ahora sí! ¡Oye! ¡Esta daño, eh! ¡Es que está así!